Diosa Nehvet, o Diosa Buitre, protectora de los nacimientos y las guerras. Su corona era del Alto Egipto. Se encargaba de la protección en la colonación del faraón, también de las fiestas, el júbilo y las batallas. Diosa que figura en las pirámides, con lo cual pertenece al predináptico. Su santuario fue Nefu, fue Diosa Nacional y se la denominó Señora del Alto Egipto. Se la consideraba poderosa y temible, ya que está situada en la cabeza de Ramón como protección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!